Gracia y paz en tu vida Edwin. Gracia y paz de Yeshua, nuestro Mesías, en tu corazón. Te amamos Edwin. Yo me impresiono al ver el amor de las personas. Personas que tú no conoces. Cómo te aman, te aman Edwin. Oramos para que la gloria del Eterno sea manifestada en tu vida. Para que el poder del Ruah Hakodesh provoque en ti Edwin una sobrenatural liberación. Una transformación total en tu vida, en tu mente, en tu corazón. La palabra dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, orar. Que a su tiempo cegaremos y nos desmayamos. Permanecemos fieles en la oración por tu vida. No desmayamos porque sabemos que en la vida tuya Edwin hay un grande propósito. Sabemos que el Eterno cumplirá su propósito en ti. Bendecido. Bendecido Edwin. Bendecida tu vida, tu corazón. Bendecido. Bendecido Edwin. Bendecido Edwin. Todos queremos que sepas eso. Te amamos y vamos a continuar orando. Hasta ver la obra completa del Señor en tu vida. Bendecido Edwin. Bendecido.